Vive, y a su nombre, y el pueblo, amén hermanos, antes de comenzar quiero pedir las gracias al Señor y a la hermana Pudamame de este privilegio y si pueden abrir su Biblia en Salmo 100 hasta el 5 Salmo 100 hasta el 5 ¿Todos lo tienen? Amén hermanos, la palabra se lee en el Padre y el Espíritu Santo y dice Amén hermanos, ahora vamos a orar Yo les bendiga niños Están dormidos niños, yo les bendiga Damos gracias a Dios por este privilegio que se nos han dado y quiero que vayan en sus Biblias a Salmos 150 Salmos 150 Cuando lo tengan me dicen un amén Salmos 150 Se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice Alabada a Dios en su santuario Alabarle en la magnificencia de su firmamento Alabarle por su proeza Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza Alabarle a son de bocina Alabarle con saltero y arpa Alabarle con pandero y danza Alabarle con cuerdas y flautas Alabarle con símbolos resonantes Alabarle con símbolos de júbilo Y todo que respire al ave a Jehová Amén Ya la iglesia se va de esa tierra No está su mansión Con gusto a los cielos Donde mora Jesús mi salvador Y a ti Ya la iglesia se va de esa tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús mi salvador Mi alma volará Mi alma volará Al sol de las trompetas Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al sol de las trompetas Mi alma volará Ya no hay tristeza Ya no hay dolor Para los creyentes Se la van a hacer Si alguien te pregunta por ahí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y si alguien te pregunta por ahí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido 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 Porque Cristo me salvó Bendecido 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 Porque Cristo me salvó Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque Él conmigo está Venceré Vencerás Venceré Vencerás Venceremos En el nombre del Señor Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque Él conmigo está Venceré Venceré Vencerás Venceré Vencerás Venceremos En el nombre del Señor No sabes lo que la iglesia pasó Lo que pasó Lo que pasó Lo que pasó Aunque tú no sabes lo que la iglesia pasó Lo que pasó Lo que pasó Lo Lo Aunque tú no sabes lo que la iglesia pasó Lo Lo que pasó Lo Lo Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó. Así, así, así se alaba a Dios, así, aleluya, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozó, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozó, así se alaba a Dios. Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exercerso en sus caminos, porque Jehová atiende a los miles, más vida de lejos al antiguo. Amén, niños. Ahora vamos a cantar las alabanzas de adoración. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, renuevame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, Necesita ser cambiado, Señor Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita mantener. Porque todo lo que hay dentro de mi, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita amar de ti. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para controlar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Díganlo otra vez, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Díganlo otra vez, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para liberar. El Espíritu de Dios está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para liberar. Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén, niño, así debo conseguir con el servicio. Amén, ¿quién se gozó con esas alabanzas? Ahora un tiempo especial que le damos al Señor que es la ofrenda y antes de comenzar quiero que lean su biblia. Corintios 2, 9, 7. Corintios 2, 9, 7. ¿Lo tienen todos? Segunda de Corintios 9, 7. Y la palabra se le da en el Padre y Espíritu Santo y dice, Cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidades, porque Dios ama el dador alegre. Y que va a pasar por las ofrendas es hermana Belén y hermana Virea. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, la vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Amén, niños. Hasta que haya llegado nuestro tiempo así, dejo nuestro hermano Daru. Amén, hermanos. Ahora vamos a orar por la ofrenda. Padre nuestro que está en la ciudad de Fijal, que sea tu nombre, Padre. Veníse cada niño que dio una ofrenda y que no dio también igual, Padre. Guarda a cada niño que está aquí con tu sangre poderosa y don a todos de su pecado, Padre. Padre y Cristo también. Y ahora son tiempos especiales y voy a pasar a mi hermano Christopher. Voy a cantar, el maestro de Galía está pasando por aquí. El maestro de Galía está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. El maestro de Galía está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. Brandon Dios le bendiga niños Dios le bendiga más Hoy voy a decir un texto que se encuentra en Salmos 100 y dice Cantar alegres a Dios habitante de toda la tierra Servir a Jehová con alegría Venir ante su presencia con regosivo Reconocer que Jehová es Dios Él los hizo y no los otros a nosotros mismos Pueblos suyos somos y ovejas de su prado Entrar por su puerta con la acción de gracias Por su dadrío con alabanza Alabar y bendecir su nombre Porque Él es bueno y porque para siempre su misericordia Y su verdad por todas las generaciones Amén Jasmine y Emily Vamos a cantar el gozo que siento yo El gozo que siento yo El mundo no me lo odio El mundo no me lo odio Y como no me lo odio No me lo puede quitar El gozo que siento yo El mundo no me lo odio 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 Y el fuego cayó, por ojos dueños y el sol ¡Aleluya! ¡Nayomi! 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 Hasta aquí ha llegado mi tiempo y voy a pasar a la predicadora que es hermana de Yenis ¡Nayomi! 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 Le doy primeramente gracias a Dios por este privilegio que se me ha dado y quiero que se pongan de pies y abran sus bolivias en Marcos 12, 28 al 30 Me dicen un, a mí cuando lo tengan Marcos 12, 28 al 30 Amén Y se le va hablando el nombre del Padre y del Espíritu Santo Y dice Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido Bien Le pregunto ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió El primer mandamiento de todos es Oye Israel, el Señor nuestro Dios El Señor uno es Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas Ese es el primer mandamiento Amén Vamos en palabras de oración Y el tema de hoy Y es el gran mandamiento Hoy voy a hablar del principal mandamiento Voy a hablar de cuatro puntos importantes El corazón, el alma, la mente y las fuerzas El corazón Nosotros tenemos que amar a Dios con todo el corazón ¿Qué significa eso? Eso significa que tenemos que leer la Biblia y amar a nuestro prójimo ¿Quién piensa que Dios tiene un buen corazón? Dios tiene un buen corazón Porque Él mandó a su único hijo para morir en la cruz Para morir en la cruz por nuestros pecados Si eso no hubiera pasado Nosotros estuviéramos aquí Nosotros no estuviéramos aquí Por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios Por todos los días El corazón también expresa cómo nos sentimos Porque nosotros debemos estar bien felices por afuera Pero en el corazón lo podemos sentir diferente Por ejemplo, si tú estás en la iglesia Y estás adorando a Dios Y te sientes bien por fuera Pero dentro de tu corazón estás resentido Porque sabes que robaste algo de un lugar O agarraste algo que no era tuyo El corazón sabe que le tienes que pedirle perdón a Dios Nosotros también le tenemos que entregar nuestro corazón a Dios Para que Él sea guiándonos por el camino correcto Y mejor como dice en Mateo Como dice en Mateo 7.13 al 14 Entrar por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espaciosa el camino Que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino Que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan Ustedes deben de seguir el camino del Señor Y deben de andar por el camino angosto Porque como saben Porque como saben solo hay dos caminos El de la vida eterna y de la perdición El alma Nosotros tenemos que olvidar nuestra alma Nuestra alma es valiosa Nuestra alma es la vida Que va a ir al cielo o al infierno Como podemos apartar el tiempo Como podemos apartar el tiempo para Dios Orando Ayunando Leer la Biblia Cantar alabanzas Ir a la iglesia Evangelizar Nosotros tenemos que hacer estas cosas Para que nuestra alma vaya agradando a Dios Nosotros también tenemos que tener nuestra alma limpia Sin pecados Como dice en Efesios 5.27 Efesios ¿Alguien me puede leer Efesios 5.27? Efesios 5.27 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 Estamos en una iglesia que no hay mentiras, está limpia y no hay manchas. La mente, ¿qué es la mente para ustedes? Brandon. ¿Qué es la mente para ustedes? Que nosotros tenemos que estar escuchando el pan de la vida. Cuando estamos en la iglesia y cuando estamos en las alabanzas de adoración, tenemos que estar con los ojos cerrados y tenemos que estar parados y no sentados. Porque cuando cierran los ojos físicos, se abren los ojos espirituales y los conectamos con el Señor. Como dicen Colosenses 3.2 ¿Alguien me puede leer Colosenses 3.2? Colosenses 3.2 Amén. ¿Qué es la mente para ustedes? ¿Qué es la mente para ustedes? Todos los días porque Él nos levanta en las mañanas y nos da una casa y cama y comida. Porque algunos niños no tienen a dónde vivir o dónde dormir o tienen nada para comer. Cada un niño que está aquí debe estar agradecido por tener unos padres que les aman y tener cama, comida y una casa. Porque hay niños de afuera que ni siquiera tienen padres que les aman, pero cada uno de aquí tenemos y allá tenemos un Dios que nos adora y nos ama a cada uno por igual. La fuerza, nosotros tenemos que tener fuerzas como el águila, como dice en Isaías 40.29 En Isaías 40.29 dice Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cada uno que sigue al Señor y le presta atención y le presta atención y le adora y no tiene casi fuerzas, el Señor se las va a multiplicar y les va a dar alas como águilas. Dios le da fuerza al que le sirve Y el que lo sirve lo multiplica a otros Por ejemplo, si un niño o una niña está yendo a la iglesia Dios le da fuerza para que le predique a otros niños Dios le da fuerzas a los hijos o hijas de él Para que no se cansen de hablar de la palabra de él Dios siempre le va a dar fuerzas Y les va a guiar en el camino que deberían ir Dios da la fuerza, amén Y hasta aquí ha llegado mi corta meditación Y antes de que pase con el que siga con el servicio Tengo preguntas ¿Cuál fue el tema? ¿Random? Amén, el gran mandamiento ¿Cuál fue el primer versículo? ¿Emily? Amén ¿Cuál fue el primer punto? Amén ¿Cuál fue el segundo punto? ¿Leslie? Amén ¿Cuál fue el tercer punto? Amén ¿Cuál fue el cuarto punto? ¿Emily? Amén Y hasta aquí ha llegado mi tiempo Y les dejo con el que siga con el servicio Amén 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 Amén.